¡Gózate! ¡Gózate! ¡Alábalos, hermanos! ¡Gózate! A ver, pero al señor se le alaba acá enfrente, mis hermanos. A ver, venga. Venga, se vamos a danzar en el rey de redes como él se merece. A ver, salga de tus queridos, mi hermano. Gloria a Dios, necesitamos danzar y prendernos en el Señor. ¡Gózate! ¡Pluto de júbilo! Así que vamos a danzar en el rey de redes como él se le alaba acá. ¡Gózate! 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 ¡Venga! ¡Alcalá! ¡Gózate! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente este ambiente! ¡Se siente! ¡El rey está presente! ¡Es el rey! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Gózate! 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 ¡Alrilla! ¡Se siente el este ambiente! ¡Venga! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡El rey está presente! ¡Es el rey! ¡López con la mano de la HDC! ¡Venga! ¡Venga! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡En este ambiente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Jesús está presente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡En este ambiente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡El rey está presente! Amén Amén No me canso, no me canso, no me canso de alaban Porque Cristo es, porque Cristo es, porque Cristo es, porque Cristo es rey Y los hombres no se cansan, no se cansan de alaban Porque Cristo es rey, porque Cristo es rey, porque Cristo es rey Y los hombres no se cansan, no se cansan de alaban Para el lado, para el otro, para el frente y para atrás Porque Cristo es rey, porque Cristo es rey No se cansan de alaban No se cansan de alaban Con rojo de alegría descontido, con beso y tu bandero lanzaré. Delante de tu pecho venido, la gloria del nombre lanzaré. ¿Por qué? Con el bandero, con beso y todo en la noche sin parar. Cantando palabras al Señor, diciendo que son gloria y maquistad. Él es el rey, toda la noche sin parar. Cantando palabras al Señor, diciendo que son gloria y maquistad. Él es el rey, de Israel. ¡Gracias a todos y muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos y muchas gracias! vamos a pisar un ratito vamos a pisar la cabeza desde el médico de Dios desde el piso de la confesa para que sienta mi dolor para pisar la cabeza desde el médico de Dios desde el piso de la confesa para que sienta mi dolor vamos a pisar písalo, písalo, písalo písalo, písalo, písalo písalo, písalo, písalo para que sienta mi dolor písalo, písalo, písalo písalo, písalo, písalo písalo, písalo, písalo para que sienta mi dolor 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 Todos levanten sus manos y vamos a celebrar que con el poder divino nos vamos a pisalear. Todo lejos de sus manos, y no más no se le dan Que con el poder divino nos vamos a pisar de la voz Písalo, 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 písalo Para que se entiendan, písalo, 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 písalo Al enemigo de Dios Con el poder divino nos vamos a聖errl Llego de Dios Bandeiré como la piedra de la aislamada Ruiz Para que se entiendan, písalo, 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 písalo Písalo, písalo, píalo, písalo, 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 písalo con tus manos de sentirse, hoy vamos a celebrar, písalo de la cabeza, que no pisa entre el brazo. Písalo, 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 para que sienta dolor. Písalo, 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 al enemigo de Dios. ¡Vamos con tus manos arriba! ¡Adiós! ¡Y dale un grito de jubilante y de reyes que se escuche! ¡Cómo se siente el pueblo de Dios! ¡Dice! ¡Levanten los manos todos! ¡Arriba, venga! ¡A ver un grito de jubilante y de reyes que se escuche! ¡Dice! ¡Que las mujeres digan quién es el peronero! ¡Que las mujeres digan quién es el peronero! ¡Ven, ven, ven! ¡Es el peronero, es el Señor! ¡Es el peronero! ¡Es el peronero! ¡Es el peronero! ¡Yo creo que les vamos a tener que bajar a la música para que ustedes se oigan más! ¡Una vez más! ¡Que las mujeres digan quién es el peronero! ¡Que las mujeres digan quién es el peronero! es el señor es el señor que todo el pueblo nos diga que es el mero mero que todo el pueblo nos diga que es el mero mero es el señor es el señor este es el pecho ¡Ustedes me han hecho el pecho! ¡Uuuuh! El pecho de la mano ¡Uuuuh! ¡Hasta que nos duelen las manos todos! ¡Hasta que nos duelen las manos todos! ¡A ver señor! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Que todo el pueblo nos diga ¡Que todo el pueblo nos diga! ¡Que todo el pueblo nos diga! ¡Que el mesenero negro! ¡Es el pecho negro! ¡Es el pecho negro! ¡Es el pecho negro! ¡Es el pecho negro! ¡A ver! ¡Todos sus hermanos arriba! ¡Venga! ¡Necesitamos ver cómo se siente el pueblo de Dios! ¿Cómo se siente el pueblo de Dios? ¡Es el pecho negro! ¡Cúrito de Cúbito! ¡Uuuuh! Así como los guitarros del pecho de Cúbito queremos que le digan quién es el pecho negro. ¡A ver! Aunque va a ser la última vez. ¿Quién dice a ver? ¡Sí! ¡Que todo el pueblo nos diga! ¡Que el mesenero negro! ¡Que todo el pueblo nos diga! ¡Que el mesenero negro! ¡Es el pecho negro! ¡Es el pecho negro! ¡Es el pecho negro! ¡Es el pecho! ¡Es el pecho negro! ¡Es el pecho negro! ¡Es el pecho negro! ¡Es el pecho negro! ¡Gracias! ¡Dale el aplauso a Rey! ¡Que se escuche! ¡Que vive!